¡Vean! 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 ¿Dónde está? Gracias. Berwarna hijau. Berwarna hijau. Dan. Berisa pandan. Perpentes. Berisa pandan. Peripan sepandan. Berisa pandan. Beri pembasan. Berisa pandan. Berisa pandan. So. Dekat so. So, first, 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 add water. Aji nak put water. We add water. Aji nak put. Abang put, ya. Tak boleh anti-tumpa. Aji nak. No. Aji nak letak. Okay. So, now we add water. Okay, Adik. Okay, first step, Adik cakap. Adik cakap, first step, we put water. First step, we put water. Okay. Be, be, be. Sit, sit, sit. Run. oh my god oh my god my baby what happened to your face i think your face is no 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 more no more i want to mix it okay mix it and say once you pour some water we mix it all this hold 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 okay mix it all together i'll add it up my home okay we add a little bit more flour flour and say we put one okay we put one we put one drop of pandan flavour pandan flavour pandan flavour pandan flavour pandan flavour okay now it's green colour let's cut i'm making what on the on the on the on the hook on the on the hook on the on the hook okay and then we put green 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 colour green colour okay and then okay go and then we mix it all together same okay let me mix it all together oh yeah well daddy my dad i want to mix i want to put daddy what 노래 so blueberries y 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 la un un una un gran espérjense y luego se posar la en de repente ahora se posar la en de repente y luego se posar la en de repente ahora se posar la en de repente Mostrar el destino A las ¿Estás listo? ¿Puedo poner el gancho en la parte? Ok. Yo puse un poco. ¡Más! 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 ¡Mammy! Mamyu akan mang Cristo. Y luego, dorocky seperti itu. Siapa? Ya. Ok. Kira satu gancho Seco. Solo un poco. Solo un poco. Solo un poco. Ok, Mau. Entonces, lo que haces es, te pones dentro. Y luego, te pones de nuevo. Seco. Que tamaño. Wow, eso es muy lindo. Buena una semestora. otra, otra. Seco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy Ruth l걸ps! ¡Suscríbete! ¡Bubborné! ¡Suscríbete! 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 Ni ni ni